El precio de los materiales de construcción son cada vez más altos y el daño que ocasiona la elaboración de los mismos influye fuertemente en el cambio climático esto sin mencionar la falta de vivienda digna para las familias panameñas Sentimos que unos 70 millones de toneladas de cenizas de cáscara de arroz se producen anualmente en nuestro proyecto busca como objetivo principal utilizar este subproducto para la fabricación de bloques ecológicos En la elaboración de un bloque convencional se utiliza una parte de cemento por tres partes de grado nosotros proponemos disminuir el cemento un 70% complementándolo con 30% de cenizas de cáscara de arroz quedando 70% de cemento 30% de cenizas de cáscara de arroz y grado la ceniza de cáscara de arroz como gran aditivo que es le da durabilidad y resistencia a la mezcla Al utilizar los bloques convencionales en la construcción de una vivienda pequeña de 60 metros cuadrados el gasto sería de 1.500 dólares en comparación si utilizamos nuestros bloques ecológicos el gasto sería de 1.020 dólares ahorrándose significativamente 480 dólares por vivienda construida en un área rural ECOBLOQUE es un proyecto que cubre con los pilares de la sostenibilidad ambiental, económica y social ya que le damos uso a un residuo que se produce diariamente y a la vez le damos solución a un problema tan importante para nuestro pueblo como es el déficit habitacional que se produce diariamente y a la vez le damos solución a un problema tan importante y a la vez le damos solución a un problema tan importante y a la vez le damos solución a un problema tan importante y a la vez le damos solución a un problema tan importante y a la vez le damos solución a un problema tan importante Gracias.